Juan Carlos Acosta. Creo que en la primera cita no se puede tener una relación sexual porque los riesgos son demasiados. Todos los días atiendo personas con virus de papiloma humano, hay un brote de sífilis en este momento, de piojos públicos que no se pueden arriesgar a comportamientos así. Me llama mucho la atención, Baca, que manejas un doble mensaje. Por un lado diciendo que te amas mucho y en esta parte del amor propio. Sin embargo, cuando la flechada dijo que en la primera cita no, tú hiciste como algo así, entonces hay que ser congruente. Si te amas, no haces esto. Pero la relación es de pensamiento. Paz, muy evidente. Bueno, chicas, y bueno, los tres les quiero decir, de verdad que la espiritualidad nada tiene que decir con ello, porque una, efectivamente, si en la primera relación tienes, más bien en la primera cita tienes relaciones, créeme que sí vas a compartir aura, emociones y sentimientos, y una persona espiritual se hace cada día más responsable de lo que tiende a dar en este momento. Por el otro lado, pues yo creo que sí debes de probar con una de tus flechadas para que te vayas de cita. Bueno, yo creo que las flechadas tienen actitud, pero no como que no las veo en el mismo mood de él, es como un portachón chistoso, raro. Ellas no las siento como en ese estilo, pero bueno, son buenas personas, son nobles, sería bueno que lo intentaras para ver si, pues, tienes química o sientes match por ese tipo de personas. A ver, no puedes estar ahí pidiendo las tortas, ni el tamales, ni las tortugas a nadie. Yo no le pedí las tortas, eso fue Lupita. O sea, sí, pero tú nada más diciéndole, a la primera cita sí me aflojas, pues no, bebé, no, no puedes estar ahí pidiendo las tortas antes del recreo, o sea, tienes que tener varios recreos antes, ¿no? Para que te puedas comer toda la tortita. Bueno, bebesitas, yo siento que tal vez váyanse de cita con los dos, diviértanse con él, digo, con uno, con uno, con él, diviértanse, porque es chistosito, pero para algo serio, no. ¿Tú qué? Quisiera contestarle al sexólogo. Le hice así a Juan Carlos, porque te lo digo, porque las cuestiones del amor, ahorita yo entiendo la seguridad, la salud de las personas, pero obviamente cada vez que pasa algo en mis relaciones, te he dicho que en todas mis relaciones duraderas, a mí, en lo personal, la primer cita he tenido relaciones sexuales y son las más duraderas con las que más conexión he tenido. No necesariamente es que pase, sino simplemente quería saber su perspectiva, porque hay personas que no lo hacen o que de plano dicen, ¿sabes qué? Hasta el matrimonio. Entonces, pues, no necesariamente que pase, pero también no me voy a negar a algo que mi cuerpo y que mi corazón siente. El cuerpo siempre lo va a pedir y por eso a veces la hormona le gana a la neurona, así que yo te recomendaría que te controlaras y si realmente eso te ha servido para definir las relaciones sexuales, estabilizarlas y tomar decisiones, no sé qué estás haciendo. Entonces, aquí, entonces, tu método no funciona. Quiero que el amor sea así como siempre lo soñamos. ¡Gracias! ¡Gracias!